Cuando se moja la tarea, yo me voy para la escuela mamá, la di te llevo en esa sonrilla que va a llover. No, hombre, se te va a llover, mamá, ya vine maestra. Ya te injiste porque se te moja. Maestra, aquí está mi c***o y está lloviendo. Pero cuando menos se me va a la tarea. La tarea se me mojó la tarea. Pero que casualidad que hoy te quiero canalizar la tarea se le moja. ¡Hanle acción! Cuando se te moja la tarea. Cuando voy para la escuela mamá, la di te llevo en esa sonrilla que va a llover. No, hombre, se te va a llover, mamá, ya vine maestra. Ya te injiste porque se te moja. Pero por lo menos me cagó la tarea Pero que casualidad que hoy te voy a realizar tarea Se le moja Se te moja la tarea